Música Música Soy el intérprete, divítete, ambientate, acércate, suba, se sume, se al carnaval de mi fonte y gana el son de la canción Sin ovación, sin compasión, como pasión de esta versión, ver diversión, más fuerza tiene la razón Antes que saliera mi cuadra, antes de que muera la flor y me pudra, podré ver brotes de mis frutos en minutos Donde astutos y estatutos estarán de mi favor Quiero decir, no hay que bailar mi funky funky como monkey, sufriré mi toxic mist y como yonki Quédate tranqui como si escribiera Tolkien historias de ranking music, sobreviví Quiero decir, no hay que bailar mi funky funky como monkey, sufriré mi toxic mist y como yonki Quédate tranqui como si escribiera Tolkien historias de ranking music, sobreviví Y esto es todo lo que sucede en el último episodio Odio, si el camino me aturdió Turdio, mi vida valida en suburbio Premio, catalogado como genio si sirvió Y radio, radio, estudio, estudio La radio llena el estadio por el medio Gremio, unió todo lo que antes se perdió Y sorprendió mi funky en el manicomio El monkey manicomio aprendió música en Tokio El yonki sobresalió del globo terráqueo Para todos los del núcleo a la hora del paseo Después de este gran recreo recibe este humilde obsequio Brode, baila mi funky funky como monkey, sufriré mi toxic mist y como yonki Quédate tranqui como si escribiera Tolkien historias de ranking music, sobreviví Brode, baila mi funky funky como monkey, sufriré mi toxic mist y como yonki Quédate tranqui como si escribiera Tolkien historias de ranking music, sobreviví Brode, baila mi funky funky como monkey, sufriré mi toxic mist y como yonki Quédate tranqui como si escribiera Tolkien historias de ranking music, sobreviví Brode, baila mi funky funky como monkey, sufriré mi toxic mist y como yonki Quédate tranqui como si escribiera Tolkien historias de ranking music, sobreviví Vengo de Chile, un país pequeño Pero con hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiero Vengo de Chile Vengo de Chile, un país pequeño Gracias.